Al menos una persona murió, 849 fueron detenidas y 340 carabineros y 46 civiles resultaron lesionados en las protestas y actos vandálicos de las últimas horas en Chile, una jornada de las más violentas en las últimas semanas en el país sudamericano. En la presentación de su balance, el general Enrique Monras, jefe de zona metropolitana a oeste de carabineros, la policía militarizada informó que unas 248.000 personas participaron de las manifestaciones en todo el país, de las cuales unas 80.000 lo hicieron en la capital chilena y su área conurbada. Entre la toma de cuarteles y los actos de vandalismo ocurridos durante las manifestaciones, resultaron heridos alrededor de 340 carabineros, de ellos 176 en la región metropolitana y 165 en provincia. Chile vive una ola de protestas desde el 14 de octubre pasado, luego que el gobierno del presidente Sebastián Piñera autorizó un aumento en el precio del boleto del metro, medida que luego fue anulada por el presidente, pero las protestas continuaron por otros reclamos sociales y se fueron radicalizando. Las protestas que han dejado al menos 23 personas muertas se han intensificado con incendios y la destrucción de varias estaciones del metro. Además, se replicaron en varias ciudades de Chile con marchas y cacerolazos. ¡Gracias! ¡Gracias!